Señor Jesucristo que dijiste a tus opóstoles, la paz les tengo, mi paz les doy. Ténase en cuenta nuestros pecados sin la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz, la unidad, que vives y veras de los siglos, de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos acordamos un poco con la paz del Cristo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últicos La Iglesia de Jesucristo de los Últicos La Iglesia de Jesucristo de los Últicos